Acciona, pelea y se mueve insistentemente en el presente Mirando al futuro sabiendo que lo mejor está por delante Porque tus mejores bendiciones todavía no llegaron Y está esperando porque yo sé los pensamientos que tengo Pensamientos de paz y no de mal para darte el fin que estás esperando Dice la palabra Entonces mi día para accionar es hoy Ayer ya pasó y el próximo todavía no llegó Este es mi momento de gastar este día para Él y para las cosas que son de Él Para moverme, para predicarle a mis parientes Para hacer lo que Dios me mandó a hacer Lo hago ahora, hoy es mi día de esfuerzo Con los ojos puestos en el futuro y sin arrastrar mi pasado ¿Sabe lo que hago con el pasado? El soñador de Dios, el que se mueve Solamente selecciona las perlas de las enseñanzas que Dios le dio en el pasado Selecciona los testimonios de los milagros que Dios hizo Los pone en un tesoro, los coloca en su mochilita Y entonces no hay carga del pasado Lo que tenés en tu espalda del pasado es energía pura que te empuja hacia adelante Y entonces la Biblia dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante Cada día es el día para accionar Mi presente es el momento y mi oportunidad para hacer lo que tengo que hacer Y mis ojos puestos en Jesús y en el tiempo que está viniendo Porque es el mejor momento que tengo Es el mejor momento el que viene Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!